Vamos a sacarnos estos buenos gameplaycitos Nivel 21 del pase Ni tengo el pase Necesito comprar el pase Uy, no mames Que buena granada, eh No sé si este mapa es bueno para la... Yes Bueno, por aquí Muy bien Una doblecita Uy What the fuck No me dejas saltar Vamos por aquí Vamos por aquí Mira el laser, mira el laser What the fuck Qué raro Doble Triple Otro más por allí Otro por allí Lo que les digo es que esta arma está muy bestial Avanzado Seguido compañero No, 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 no Tengo balas Pero muévate compañero Por tu culpa me mataron Hay que rotar Hay que rotar No, 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 no Uy, no mames Perrito Estoy súper tocado No mames Y estoy arriba del... Uy, mata Una doble Triple Oh my god Me encanta, me encanta esta arma Porque tiene mucho alcance, loco Demasiado alcance Y no solo de larga distancia mata rápido De corto también no se queda No se queda atrás Muy buena, muy buena Vamos, vamos Mátenlo Me refiero a la presistencia Ahora hay muchos cuchilleros, loco Bando sus cuchillos Mírenmelo Mírenmelo, mírenlo, mírenlo Una granada Venga, venga, venga Se te pasa por cuchillero Pero aquí había otro No mames Para que van en las balas Completamente, loco Ahí les va un avanzado, chicos Uy, un tirito, brother Rotar Casi tenemos las 40 kills Uy, ya se me acabaron las balas Me acaban súper rápido Otro avanzado No mames Qué rico de jugar sin persistencia Partida sin persi Los que no son buenos Humildemente No sacan rachas Venga, venga, venga Que no pueden remontar No pueden remontar Volven, volven Así tenemos las 50 kills Confío que las sacamos Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Miguel por la espalda, güey Otro avanzado Ya van como Me llevé a uno Tenemos 52 kills Uy, a huevo, loco Qué buena partida, hermano Roten, 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 roten Papis Por aquí, por abajo Me encanta esta arma En serio Me atrevo a decir que Es mi arma favorita Ahora Mira, loco A huevo Otro avanzado Buena, loco No maves Qué partida tan brutal Eh, chicos Buenísima Dicen que la nueva arma Está rota Y esta es muy rota Yo ahorita La que me está gustando Mucho La GKS Oh my god Andan agresivos A tu casa Bye, bro Chau Chau Qué rico, qué rico mata, eh No mames, un tirito Avanzado ¡Holo, madre! M13, brutal ¡Holo, madre! No, me mató a la termita Vito que les damos un 150 a 0 Otro avanzado ¡Mátalo! 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 No, me mató la... La vaina, luego Ha roto eso para... Sacar a toda la gente del... Punto ¡Mátalo! ¡Mátalo! Tenemos uno por aquí He muerto Llevamos 34 kills ya No, Kenético te salva What the fuck Come on, man A la madre No mames, no veo nada, bro No voy a entrar al punto de huevo No creo hacerme las 50 kills Oh my god A una kill, loco A una kill de las 50, venga, venga A huevo, las tenemos, las tenemos Vamos, vamos, vamos Esto que nos quieren remontar, eh Cuidadito que nos quieren remontar, chicos Venga, venga Están súper agresivos con las flashbangs Acá de ponernos agresivos Venga, la torreta Venga, papis La mierda Se pusieron modo champs, loco Güey, qué pedo Andan modo champs, cabrón No mames Se tragaron Completamente un hardpoint Tenemos que tener mucho cuidado Que nos remontan Ya, GG's, GG's A huevo Qué buena, eh Buena partida, chicos ¡Gracias!